¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lo has visto? ¡Sugoy desu! ¡Oye, qué música más interesante! ¡Sugoy desu! Pues después de haberle dicho, oye, ¿dónde lo has visto? Y luego, ¿qué viene? Pues viene una invitación. Oye, vamos la siguiente, la próxima vez, vamos juntos. ¿Dónde lo has visto? Ahora viene lo que te acabo de decir. Vamos a aprender a invitar a alguien a llevarle a ese increíble lugar, a lo que has visto, lo que has leído, el curso que has visto en japonés. ¿Cómo invitamos a alguien en japonés? Muy fácil. Recuerda que estamos en la lección número 6 y aquí aparece esta formulilla. Todo lo que te acabo de decir son verbos que ya conoces, pero terminan en masenka. ¿Qué es masen? Es la forma negativa, ¿verdad? Teníamos el verbo, por ejemplo, tabemas, comer. Comer, no como, tabemasen. Pasado, tabemashta. Pasado negativo, tabemasen. Deshta. Ya, ya lo tienes. Pues esto, ahora, intenta un poco resetear eso que tienes de que masen es el no, en presente, porque aquí adquiere un significado completamente diferente. Y es que esto, mas el ka, en una pregunta y en un contexto en el que estás invitando a alguien, significa... ¿Por qué no vamos? Oye, ¿por qué no...? ¿Te apetece...? ¿Qué te parece si...? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es lo que significa. Vamos a ver, a combinarlo un poquito con los verbos que ya conoces. Vamos con un verbo que me gusta mucho, que es el verbo de... Ikimas. Ikimas es... Yo voy, tú vas, etcétera. Ahora, invítame. Oye, ¿por qué no vamos? ¿Te apetece ir? Cambiamos el mas por el masenka, ¿verdad? Ikimasenka. Ikimasenka. ¿Vamos? Ikimasenka. Ahí lo tienes. Otro verbo. Nomi mas. Nomi mas. Es beber, tomar. Oye, ¿por qué no vamos a tomar juntos? ¿Por qué no vamos a tomar? Nomi masenka. Nomi masenka. Qué fácil, ¿verdad? No hay que conjugar, no hay que poner por qué no, no hay que poner otras palabras difíciles. Es realmente difícil. Ay, fácil, fácil. Mira, la próxima vez, pues, le dices, oye, ¿dónde has aprendido... ¿Dónde has aprendido japonés? ¿Dónde has aprendido japonés? Y tú le dirás, ¡súgoes! YouTube de japonés. Kira-sensei no japonés no japonés no japonés no japonés no japonés. Y luego le dices, oye, ¿vamos a verlo juntos la próxima vez? Vamos a verlo. El verbo es... Ahora le pones el masenka y le dices... Recuerda que aquí es lo mismo, ¿no? Recuerda que el verbo sigue manteniéndose como siempre, ¿no? Solo cambiamos el sufijo que tiene del verbo, la flexión, masenka. Oye, ¿pero esto no te parece un poco triste? Solo decir masenka... Ya, a ver, ya entendemos que es una invitación, pero nos gustaría decir algo así como... Oye, ¿por qué no vamos juntos la próxima vez? Tenemos que aprender ahora, la próxima vez, juntos, y luego esto, masenka. Esa será nuestra fórmula de ahora. Ya, choto koreo keshite, matatarashii kotoba o dashimasu, ¿ne? Vamos primero con el kondo. El kondo, el kondon. El kondon, vamos a ver un kondon, ¿no? En japonés, kondo, 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 significa la próxima vez. Otra vez, ¿no? Nos vemos. Venga, otra vez, venga, va. Kondo mata aimasu. Es muy parecido al mata. Pero el kondo es próxima vez. Ahora viene él... Y te lo pongo en kanji porque es un kanji muy bonito, ¿eh? Que es... Isho ni. Cuidado con la pronunciación, amigos. Muy importante. Isho ni. Recuerda que la tsu pequeñita lo que hace es que esta i y esta s se peguen y tengamos, si lo pusiéramos en romaji, algo parecido a esto. Isho, ¿no? Isho. Isho. Repite conmigo. La próxima vez, juntos. Y ahora viene la invitación. Ya puedes decir un montón de cosas, ¿verdad? Es increíble. Con esta expresión, lo que podemos ya interactuar con la gente y hablar, ¿eh? Kondo isho ni. Tomar. No mi ma sen ka. Vamos a tomar juntos la próxima vez. ¿Cómo se dice? Kondo isho ni no mi ma sen ka. Vamos a ver juntos el curso de japonés la próxima vez. ¿Cómo se dice? Nihongo no kouza o. ¿Verd? Mimasen ka. Kondo isho ni nihongo no kouza o. Mimasen ka. Bien. Vamos a Kyoto juntos. Kyo to e ir. Iki masen ka. Kondo isho ni kyo to e ikimasen ka. Quizá el verbo más usado y la expresión más usada es ikimasen ka. ¿Por qué no vamos juntos? ¿Te apetece ir conmigo? Isho ni ikimasen ka. ¿Vale? Vamos a repasar y terminamos aquí la lección de hoy. ¿Cómo invitarías a alguien? Pues le invitas usando el masen ka. ¿Verdad? Después de haber tenido una conversación como... Oh, suwo i desu. U ma i desu. Doko de mi ma staka. Kyoto, ¿no? Lo vi en Kyoto. Pues vamos a Kyoto la próxima vez juntos. Kondo isho ni Kyoto e ikimasen ka. Así sería como luego seguiría esa conversación y que la tienes muy bien explicada en la lección número 6 del Minna no Nihongo. ¿Vale? Terminamos aquí y ahora te hago una pregunta, amigo. Ya, kotaete kudasai, ¿ne? ¿Kondo isho ni Osaka e ikimasen ka? ¿Kondo isho ni game wo shimasen ka? Por la DS, 3DS. Ya, koko de mi ma imasu. Ya, ne.